Pero luego, también una vez entrado en ese riesgo, como ya la gente se acostumbró, y se acostumbró porque lo integraron muy rápidamente, cogemos álbumes como Salamandra, y Salamandra es un álbum mucho más difícil, más arriesgado. Luego a nivel producción, mucho más reventador que todo eso, y con canciones además de estructuras largas y extrañas, donde había más música que palabras, era bajo el signo de Caín, por ejemplo. Bajo el signo de Caín había canciones muy largas que llegaron a ser éxito, seis minutos y pico nada particular, y no había manera de sacarlo de la radio, y con mucha música además de por medio y tal. O sea que también en esas cosas ha habido apuestas, había apuestas, pero la más, digamos, vanguardista o la más moderna todavía hoy. ¿Y dónde quedan aquellas noches locas de emociones extremas? Están ahí... ¿Ya te has cortado la coleta también en eso? No, no, lo que pasa es que, vamos a ver, no me interesa ejercerlo como costumbre, ¿sabes? Como mucha gente por sistema lo hace. Y sé que está ahí, sé lo bueno que en determinados momentos, o lo placentero más que lo bueno o mal, lo placentero que me puede traer, y de vez en cuando necesito algún exceso, por supuesto, ¿no? Pero no es lo que quiero todos los días para mí, no me interesa, porque hay cosas que me gustan más y que me atraen mucho más. Y está bien conocerlo, está bien conocerlo siempre cuando lo puedas controlar. Es decir, yo de 15, 20 días, si no me agarro un pedo de la hostia, pues no, es decir, que soy insoportable, ¿no? Porque acumulo muchas cosas, ¿no? A lo mejor. Dicen que 30 años de carrera no son nada si no te puedes girar y mirar con orgullo. Lo tuyo seguro que está superprobado, ¿no? Absolutamente. Y sería de necios, sería un necio si dijese que no estuviese orgulloso de lo que he hecho, desde el principio hasta el final. Linda era una pequeña semillita, pero que descubrió al final que acabó siendo como una bomba nuclear concentrada, es decir, esa pequeña semillita era así como una yuco, y 30 años más tarde es un pedazo de haya, ¿sabes? Que ya genera toda una vida, le pone el nido encima, hace sombra, ¿sabes? O sea, es un universo ya que vive por sí solo, pero nació de algo que aparentemente no era respetable, ¿no? Pues esos son los proyectos, esos somos todos, ¿no? Si se nos da tiempo, además, eso es el potencial que en principio todos tenemos. El hecho de que una generación de artistas, hombres y mujeres de todo el mundo, y también de España te llamen papito, hombre, es una putada, ¿no? Es un lujo. Es un lujo, ¿quieres decir? Creo que sí, ¿tú crees? Yo creo que es un lujo porque, primero, es una palabra muy cariñosa, es verdad que es una palabra muy latinoamericana, aquí en este país todavía la tienes que explicar, tardaremos poco en haberla asimilado e integrado, papito, mamita, papi, mami, es una palabra muy cariñosa que se dice entre todos, de todas las edades, del amigo a la amiga, la amiga, el padre al hijo, la hija, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, y con lo cual ese cariño ya que me dan es un lujo, y luego es un lujo el que encima te lo hagan, te lo den con mucho respeto y mucha reverencia, porque ya eres referencia para ellos, o sea, ellos han crecido al amparo de tu música, bueno, yo crecí al amparo de otros, y ellos pasarán a ser referencia, o sea, no se van a escapar. Seguro, desgraciados, si no pasa. Son grandes ya, con lo cual ya están destinados a no escaparse. De todas maneras, ¿a todos los llevas tatuados en el corazón? A todos los llevo tatuados en el corazón, sí, dentro, absolutamente dentro, y ahora más que nunca, porque en el momento de ahora o nunca vamos a celebrarlo, porque además digo, yo es que no voy a pasar otros 30 años cantando bandido, y si se me ocurre dentro de 30 años cantar bandido, por favor, atame, esposame, llévame el juzgado, méteme en un caraboz e impídemelo, por dignidad, por amistad, no lo hagas. Puede ser que porque te apetezca, no porque tu capacidad creativa se haya agotado, que esto no será fácil, porque ya tienes el amante bandido, ya sé que lo tienes preparado para cuando tengas 60 o 65, ya lo tienes hecho. Podría tenerlo, seguramente, seguramente no te equivocas, pero quiero decir, yo creo que hay cosas que merece dejar a tiempo en su momento, y el gran misterio y la gran elegancia es saber abandonar las cosas en su momento, pero vamos, en mi caso, con 80 años, no me veo cantando bandido. Bueno, con 80 años no se ve nadie, tú tampoco. Escucha, sácame una duda, hombre, que me dijeron que en el videoclip, en el Belbetina, había sacado a un señor desnudo enseñando el nabo, porque tú no lo podías enseñar porque lo tenías tatuado, ¿verdad? No jodas. Sí. Que yo tengo el nabo tatuado. Hostia. Un tatuado en toda la punta del nabo alrededor, vamos. Bueno, pues a lo mejor de repente es lo que se descubre en la próxima entrega del Papito 2, como falta por enseñar de la cintura para abajo, por delante y por detrás, quien sabe, a lo mejor es cierto, es cierto. Hay que verlo, hasta dónde yo alucino. ¿Me estás contando que el próximo será la mitad para poderlo poner encima de uno y ver a Miguel José desnudo? Yo creo que sí, ¿no? O sea, delante por delante y de atrás por atrás. Pues yo creo que este paso ya con dos cojones, ¿entiendes? Y una mano sorda. Y una mano sorda. No, pero hay que decir, ¿cuántas mitologías se desatan de repente, no? Cuando de repente uno... La verdad, sí o no. Voy a tratar de actuar. ¿Dónde lo tienes el tatuaje, pues? Lo tengo en un sitio que es muy rentable. El tatuaje es algo muy rentable, sí, y muy válido para todas las ocasiones, ¿no? Pues si no, te tienes que desollar vivo. Una cosa, eso tiene que ser para siempre. Ah, en la próxima entrega. En eso quedamos. A ver si lo dejamos. Este es un disco histórico, por los duetos que lleva. Yo no sé si alguien se podrá plantear hacer una superproducción así. Tú te lo has planteado, como muchísimas cosas. Tú eres una persona que te encanta marcarte retos imposibles y fulminarlos. Si este ha sido la consecución de este disco, yo creo que es algo a lo que nadie podía aspirar. Y alguien a lo que nadie podía pensar que se iba a acabar, pero yo mismo hubo dos ocasiones en medio del proceso que llamé a mi manager, a Rosa, y le dije, mira, chica, yo abandono. Yo abandono porque esto, lo que preveo que se puede venir encima, es tan grande y tan complicado que me asusta y no me merece la pena. Entonces, déjame que lo vaya haciendo poco a poco y yo tengo ya material del próximo disco hecho. Voy a terminarlo y lo publicamos y yo, con esto sigo. Y luego, mañana siguiente me levantaba y digo, mira, ¿qué cojones? Tú me dices, Miguel, tú eres una mierda. Empecé a hacer una cosa y la terminas. Es un acojonado. O sea, hasta el final, ahora, vamos, para adelante y para adelante y para adelante. Porque era inmenso, o sea, la tarea era... Y además, es decir, son amigos, es mi pasado, es la gente con la que voy a celebrar. Y todo eso, además de personalizarlo con cada una de las... de la gente, lo que quería mimarlo. O sea, mimar a cada una. Y yo creo que también eso se ve mucho. El mimo que hay y que he puesto, que le he puesto a cada uno. Esta es la edición especial. La edición especial lleva dos CDs. Yo creo que esto va más allá. Esto es una auténtica bomba de relojería. Pero más allá del reloj y del tiempo y todo. Esto es para guardarlo y para disfrutarlo. En determinadas ocasiones, vamos. Yo no veo en la manta un disco de estos. Joder, macho, pues tienen que tener una maquinaria muy potente y muy sofisticada. Que las hay, pero chicos, pero es que yo creo que fabricarlo les va a costar tanto como comprarlo. O sea, porque es complicado. Y si no lo tienen así de esta manera, yo creo que en este caso se van a perder algo. Esto es un objeto de verdad. El otro día me lo decía un tío, un chico. De repente lo ves y es uno de los objetos, eso sí que es un objeto que quieres tener en tu casa. Aparte que es una colección en sí, pero es que la gráfica, toda la historia es apetecible. Y dice, estos son uno de esos que aparecen en cada 100. Que dices, este sí. Claro. El tema del Morena Mía, eso es puro porno pop. Totalmente. La Julieta Venegas también está sembrada ahí. Está sembrada. Además, Julieta tiene una voz, como tiene esa voz y esa apariencia así como de colegiala, ¿sabes? Que parece que no ha roto un plato. Esa voz, una voz modernísima, modernísima. Le pone una pimienta al tema. Y yo cuando terminé de oírla cantar el tema, le dije, Julieta, ¿sabes lo que tendría que haber hecho nada más terminar de escribir este tema hace años? Es dártelo, regalártelo, porque te pega a ti más que a mí.